¿Has escuchado hablar del efecto mariposa? Sí, una pequeña cosa de tu vida o evento pudo haber cambiado tu vida para siempre. Esta teoría viene de un ganador del premio Nobel, Ilia Prigogine, creo que así se pronuncia, no sé. Ilia ganó el premio Nobel por la teoría del caos. Y esta teoría estaba muy interesante porque básicamente lo que él proponía era que todo estaba conectado, es decir, todas las cosas en el mundo, animales, personas, eventos, estaban conectados entre sí. Modificando así los conceptos fundamentales de espacio, tiempo, causa, efecto, materia, objeto. Estando así en uno de los conceptos más interesantes de la teoría cuántica. Quédate porque esto se pone súper bueno. Esta teoría modificaba la idea newtoniana de que los átomos eran sólidos. Y para que entiendas un poco más, todo lo que nos rodea este hecho de átomos, incluyendo nosotros. Y se descubrió que los átomos realmente están vacíos, es decir, son luz. Pueden ser modificables dependiendo de cómo tú los observes. Y ya sé que me estoy desviando un poco del tema del efecto mariposa, pero es importante que entiendas esto para ver todo lo demás. Yendo con el tema de los átomos vacíos, hay un experimento que se le llamó el experimento de la doble rendija, que fue realizado por Thomas Jung en 1801. En este experimento, para no hacerlo tan complejo, básicamente estaban observando cómo se comportaban las partículas. Si se comportaban como onda o como partículas individuales. Pero se dieron cuenta que cada vez que ponen una cámara, de éste, es decir, que querían observarlas como ondas, se comportaban como ondas. Y cuando estaban viendo si se iban a comportar como partículas, se comportaban como partículas. Es decir, que el estar observándolas y grabándolas estaba afectando la manera en la que se comportaban. Lo que los hizo llegar a la conclusión de que cada partícula se comporta dependiendo de cómo lo observes. Y si nos ponemos a pensar que todo está hecho de partículas, entonces nuestro pensamiento puede influir muchísimo en todo lo que nos rodea. Y así vamos a seguir adentrándonos en la teoría del caos y el efecto mariposa. Entendiendo todo esto, contrario a la teoría del caos, todos los seres humanos pensamos que podemos predecir algo futuro dependiendo de la causa y el efecto. Es decir, sabemos a que ciertas causas provocan ciertos efectos en cierta situación. Pero la teoría del caos plantea que no podemos predecir nada, sino que se pueden revertir los efectos de ciertas cosas. Algo así como poder modificar lo que vaya a pasar en el futuro. Vamos a pensarlo de una manera muy sencilla. Piensa que genéticamente estás predispuesto a una enfermedad que sí o sí te va a suceder. Que un médico ya te dijo que estás predispuesto a esta enfermedad y que te va a dar sí o sí. Según la teoría de causa y efecto, la enfermedad tendría que darte. Pero según la teoría del caos, si tú observas eso de manera diferente, podrías modificarlo. Es decir, si modificas ciertos patrones de comportamiento, podrías modificar eso que tendría que pasarte según la teoría causa y efecto. Like para parte 2.